El 9 de mayo de 2019 se publicó la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores que establece una exoneración de pago de impuestos fiscales y municipales para todas las personas que han cumplido 65 años de edad. La Defensoría del Pueblo en Napo socializó esta ley a todos los GATS, instituciones y cooperativas de transportes y otras entidades para que se dé estricto cumplimiento a esta disposición legal. Además gozarán de otros beneficios como la exoneración del 50% de las tarifas de transporte, consumo de energía eléctrica hasta 138 kilovatios hora, agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta de 34 metros cúbicos, 50% de descuento en las tarifas básicas de telefonía fija residencial y 50% del plan básico de telefonía celular e internet. Adicionalmente las instituciones que trabajan con este sector vulnerable sin fines de lucro pagarán solo el 50% del consumo en servicios básicos. Mediante la socialización realizada por la Defensoría del Pueblo con varios adultos mayores se da a conocer esta norma. A pesar de aquello los asistentes mencionaron aún no estar seguros de que se cumpla. Varios transportistas de entrevistados mencionaron que darán cumplimiento a esta disposición. Aseguran que en sus unidades se cobran solo el 50% de las tarifas de transporte. Por supuesto que sí, pues adultos mayores, niños, a los discapacitados, se está cumpliendo todo. ¿Cuántos se está cobrando? Los 15 centavos, que es normal, el 30% completo y 15% los medio pasaje. En el caso de que algún adulto mayor sea vulnerado, estos derechos contemplados en la ley pueden realizar las denuncias correspondientes en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Ali TV, tu televisión amazónica.